¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está ella? ¡Dónde está ella! ¡Dónde están! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Debe con los... ¡Arten! ¡Suscríbete al canal! 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 La pobre chica no está vivo. Bien, vamos a ver si podemos salir de aquí en una pieza. ¿Qué ha pasado, señor? Te enseñé bien. ¡Prepárenos! 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 ¡Esto es muy bueno, señor! ¡Prepárenos! 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 Prepárenos, marston! ¡Prepárenos! ¡Prepárenos! ¡C'mon! 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 ¡C'mon, presidente! ¡C'mon! ¡You're dead! ¡רים temas! ¡Gah! ¡Dame, ¿dónde está Carlos? Pensaba que nos encontró aquí. ¡Woo! ¡Woo! Espero que viene. No quiero esperar más tiempo que necesitamos. ¡Woo! 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 ¡There está! ¡No se trata de cortar bien! ¡Woo! ¡Gracias a Dios! ¡Yup! ¡No! Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ya tengo una mujer! ¡Qué calor! ¡Necesito quitarme la boca! ¿Sabes qué ayudas que cogen con caballos? ¡No te esperas! ¿Tienes que se puede perder a vuestros pecados? ¡Pues no! ¡Dios te salve! El reino de los cielos es un lugar para pobres. ¿Estás listo para ver el cielo? ¡Hola! I don't think that's a good idea. ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Yes! ¡ристafelano! ¡Uh! ¡Saltadadadabra! ¡Porque no veel! ¡Suscríbete al canal! 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 There we go, that's one Come on How's your poker face? Come on, where are you going, lady? Come on ¡Apárate para tu lindos! ¡Aquí está quemando! ¡Qué borlote! Como una reina hoy. ¡Quiero despedazarte! ¡Muy fuerte ya! Muy bueno. General Sánchez va a visitar Nuevo Paraíso el país que viene. ¡Qué tal! ¡Easy, partner! ¡Ándale! ¡Qué estruendo! ¡Cómo está! ¡Hey, partner! ¡Hola! ¡Claro un mundo! ¡¿Qué maquillero? ¡Bien! ¡Gracias!